Si para sacarte de mi vida así, hay que traicionar al corazón, lo haré Voy a convencer a la tristeza, me ayude a reinventarme y no morir Si para sacarte de mi vida así, hay que reprogramar la mente y la razón Le pondré ventanas a la pena y así oxigenar mi depresión He suelto, me quedo en el intento de hacer de mi tristeza una prisión Respiro y siento el aire grueso y me vuelve a abrazar el dolor Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré No hay nada que perder, será mejor morir y renacer Si tengo que inventar nuevos caminos, contrariando mi destino, no lo dudes que lo haré ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo me haga bien Si para sacarte de mi vida así, me voy a seguir mejor morir Si para vaciarte de mi vida así, me voy a seguir mejor morir Si para sacarte de mi vida así, me voy a seguir mejor morir y no lo dudes que lo haré Hay que reprogramar la mente y la razón, le pondré ventanas a la pena y así oxigenar mi depresión. Te suelto, me quedo en el intento de hacer de mi tristeza una prisión. Yo respiro y siento el aire grueso y me vuelve a abrazar el dolor. Si tengo que matar al corazón para sacarte de mi vida, no lo dudes que lo haré. No hay nada que perder, será mejor morir y renacer. Si tengo que inventar nuevos caminos, contrariando mi destino, no lo dudes que lo haré. ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar mi cuerpo me haga fiel. ¿Qué más puedo perder? Tal vez cambiar de cuerpo me haga fiel. Y renacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!